muchas veces me han dicho amigos, seguidores de mis vídeos youtube y de mi blog, de los artículos de mi blog me han dicho muchas veces la pregunta de que buscan los extraterrestres en la tierra puesto que llevan aquí 6.000 años entonces la pregunta es ¿qué buscan? yo podría contestar a esa y a las demás preguntas pero lo dejaré para más adelante para el día en que pueda sacar a luz pública todos, no uno todos los enigmas y misterios que faltan por resolver en todos los campos sobre las construcciones cíclopes gigantescas que hay en la tierra sobre las pirámides que hay en la luna y en el planeta Marte y las ciudades antiguas que hay allí sobre los monumentos cíclopes de la tierra los obeliscos que están marcando las líneas de Nazca para qué fue creado Machu Picchu ¿qué es Chihuahuanaco? ¿qué es la estructura gigantesca de Diorita de Puma Punku? cuyas placas pesan 2 millones de kilos en Diorita hechas hace miles de años ¿cómo funcionan las pirámides? ¿qué son los túneles del Ecuador? bueno podríamos estar hablando continuamente de enigmas y misterios que ni arqueólogos ni nadie ha podido desvelar porque no puede para desvelar todo esto hace falta tener la llave y gracias a Dios yo la tengo os voy a poner un ejemplo cuando nadie podía descifrar los arqueólogos de aquel tiempo en el siglo XVIII los jerolíficos de Egipto nadie hubo sí un hombre un arqueólogo francés llamado Champollion que lo pudo descifrar ¿era inteligente ese hombre? podía hablar y escribir el griego el hebreo el copto el arameo y mediante una piedra que encontraron los soldados franceses en Egipto la piedra Rosetta escrita en tres idiomas en jerolífico en griego y en copto puesto que este hombre sabía estos idiomas estos dos idiomas menos el jerolífico y la traducción de esa piedra era la misma en los tres idiomas pudo concluir y sacar escrituras palabras frases hasta traducir los jerolíficos ese hombre tenía la llave y con esa llave pudo abrir y descifrar toda la escritura jerolífica sin esa llave es imposible descifrar nada porque es como un putzel donde tiene uno un montón de piezas pero no sabe que imagen tiene que montar sin tener la imagen clara de dos que piezas que figura que hay en la imagen que fotografía y que montar por muchas piezas que se tengan no se pueden montar porque uno no sabe que montar y como funciona hay que tener la imagen clara o sea tener el conocimiento exacto de como funciona todo para montar todas las piezas en un solo putzel hay muchas personas como digo que me han hecho la pregunta ¿qué buscan? y voy a poner un ejemplo cuando los colonos o llamado entre comillas conquistadores españoles llegaron a Sudamérica y luego a Norteamérica con Colón Pizarro Magallanes Hernán Cortés etc ¿qué buscaban? ¿qué buscaban? oro sin embargo encontraron oro en cantidad en forma de objetos ya terminados que para los indios era decoración porque los indios no entendían el valor del oro no conocían la moneda o sea los objetos de cambio eran animales por animales o ropa ya hecha a mano por verduras etc pero no el valor del oro ellos consideraban el oro pues una decoración como si uno tiene en su casa un calendario o un muñeco de paja sin ningún valor solamente decoración no entendían los indios que buscaban los españoles oro y al llegar allí los españoles pues rápidamente se llevaron todo no solamente el oro y los árboles y los animales y violaron a las mujeres mataron millones de indios bautizaron a la fuerza de las hogueres del terror a todos los indios los bautizaron católicos cuando los indios no entendían el idioma español o sea que llegaba allí un frailucho de esos con una escoba de esas mojaban agua y los bautizaban todos a cien mil en un momento y hasta ya eran católicos y ya eran esclavos para la iglesia católica y para la corona de España o sea de por vida los esclavizaban sin entender lo que había pasado y para qué habían venido pensando que iban a ayudarles y con este ejemplo quiere decir que pasaron siglos hasta que los indios bueno no los primitivos que ya desaparecieron casi todos pero los descendientes entendieron el valor del oro el metal el oro y la plata y los diamantes pero fue demasiado tarde porque ya se habían llevado todo así hay muchas cosas en la tierra de muy muy gran valor que los extraterrestres no han dicho para qué están aquí que buscan por qué se esconden por qué manipulan a la gente qué quieren de la tierra qué quieren de la humanidad en su día en su día lo declararé para sorpresa de muchos porque claro mientras la humanidad no sepa qué fin y qué propósito tienen los extraterrestres es ignorante y ya han hecho posible los extraterrestres manipular a los gobiernos a las religiones al dinero a los filósofos etcétera para extraviar a la gente y protegerse de que la gente no usme y no averigüe nada de las bases subterráneas que hay por toda la tierra desde hace miles de años por eso ha habido casos extraordinarios que la gente no ha entendido ¿saben ustedes? en la tierra desaparecen anualmente posiblemente más pero haciendo un cálculo global medio millón de niños y niñas ¿a dónde van a parar? nunca más vuelven a aparecer ¿dónde van a parar? la gente parece que lo ve normal piensan bueno muchos niños para cogerle los órganos y venderlo a clínicas caras otros niños para violarlos y luego asesinarlos pero en su mayoría para hacer sacrificios torturarlos y matarlos a los seres de la oscuridad hay infinidad de casos porque claro al desaparecer niños a montones pues en poco tiempo se cesa la búsqueda en parte muchas veces la policía tiene las manos atadas y aunque sepa quiénes son los raptores no pueden hacer nada porque los de arriba los que manejan los hilos del mundo y el Vaticano le dan carpetazo al asunto y silencio bajo terror y la policía no puede hacer nada sin órdenes de arriba y siempre que hay raptos de niños asesinatos de niños implicados en el Vaticano y la iglesia católica se da carpetazo hay casos increíbles como el caso de las niñas de Alcácer cuando el abogado Durán Juan Ignacio Pepe Navarro el presentador de televisión empezaron a indagar qué pasó con las niñas de Alcácer quiénes estaban implicados por qué desaparecían las autorsias mucha gente empezó a investigar y vieron que había cosas demasiado peligrosas implicación del Vaticano y financiación a Anglés y a Ricard de asesinato de niñas porque no eran las primeras ya habían hecho muchos trabajos para la iglesia Anglés y Ricard incluso el FBI y la Interpol se extrañaba que se fugara tranquilamente a Andrés con documentación falsa proveniente del Vaticano y mucho dinero hacia Brasil y que estaba en busca de captura o sea que estaba fugado de la cárcel sin busca de captura estaba viviendo con su madre tranquilamente quién le facilitó la fuga de la cárcel por qué no le buscaba la policía estando mismo en Valencia o cómo pasó con el caso de la niña Madeleine Macken bueno la Interpol de igual manera se horrorizó cuando la Interpol empezó a oír escuchas telefónicas de los padres con los raptores y se horrorizaron de lo que había detrás y rápidamente como siempre ocurre vino orden de arriba de la corona inglesa saben que el príncipe de Edimburgo el marido de la Isabel II es el presidente de las logias unidas inglesas y rápidamente vino orden carpetazo y silencio que no se hiciera más investigación de la niña Madeleine Macken cuando sabían ya la Interpol quién la había arrastrado y dónde fue a parar cuando siempre implicado el Vaticano en esos raptos como el niño de Somosierra en España desaparecido cuando transportaban un alijo de drogas de Bilbao a Madrid los padres de dónde venía la droga de la iglesia de Bilbao de los obispos hacia Madrid para distribuirla y de la iglesia de Bilbao la droga venía del Vaticano porque el Vaticano exporta droga a toneladas de Colombia y desde el Vaticano la distribuye a toda Europa y ganan cientos de miles de millones de dólares o como pasó con las niñas de Bélgica con el asesino de niños Dutroux bueno la policía inspeccionó los archivos de los obispos de Bélgica y hallaron factura y documentación financiación de la iglesia a Dutroux para asesinar y masacrar niños porque ya se había hecho muchas veces y hacer vídeos snuf para presentarlo ante sesiones especiales donde estaba la nobleza la clase rica de Bélgica increíble ¿verdad? pero siempre siempre en casos horribles de desaparición de niños la iglesia ha metido carpetazo porque claro nadie se imagina cuando son responsables de los asesinatos más horribles y del tráfico de drogas asesinatos de sus propios papas del Vaticano que un papa o los cardenales del Vaticano vayan a parar sus huesos a la cárcel eso nadie lo concibe aunque saben perfectamente que son sádicos asesinos la gentuza más criminal de la tierra gentuza que ha apoyado a dictadores asesinos de masa como Hitler Franco Mussolini Pinochet de quien sea es una organización diabólica criminal culpable de la mayoría de rastos de niños asesinatos de niños para hacer rituales satánicos indudablemente es una mafia organizada donde están metidos políticos logias los Illuminatis el Club Piedelberg los banqueros como Rockefeller los Rothschild la Florinata de la gente del poder del dinero lo que quiere decir con esto que la gente está indefensa está desfavorecida impotente porque hagan lo que hagan esa gentuza los asesinatos de niños violaciones de niños masivos no van a ir a la cárcel y los van a proteger rápidamente la gente les da igual los niños que violen los maten da igual es abominable y terrible hasta el presidente Kennedy y su familia cuando quiso desbaratar el juego de los extraterrestres con las organizaciones a escala mundial y el control que tienen del Vaticano se lo cepillaron por lo tanto del Vaticano como se cepillaron al vino Luciani y el Papa de la Sonrisa como se cepillaron a banqueros y a jueces italianos que querían llevar al Vaticano al tribunal de justicia por tráfico de drogas y blanqueo de dinero de la droga estamos en manos de delincuentes y criminales y solamente la revelación de los enismos y misterios vendrá por ayuda exterior no por gobierno ni menos por arqueólogos imagínense si leen un libro que he editado la conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón la cantidad de crímenes y atrocidades y terror que han hecho gobernantes y alcaldes para impedir que la cueva de Hércules y la mesa de Salomón se hagan públicos es increíble pero tarde o temprano todo se revelará y ya digo no porque venga ayuda de los alcohólogos olvídense eso es nada eso están para por vivirlo todo o de la iglesia o de políticos no vendrá de fuera y desaproxima así que mis palabras son de ánimo porque las preguntas que muchas veces me hacen sobre estos temas ¿qué quieren los extraterrestres de la humanidad y por qué están aquí hace seis mil años y se esconden? la contestaré con toda claridad cuando llegue el momento gracias y hasta pronto